Hey, bienvenidos a un episodio de Wolfstein de New World Joder, sigo intentando pasar esta dichosa parte, tío, y me está resultando imposible Imposible, literalmente, imposible El poder de pasar esta dichosa parte, de verdad Lo estoy intentando de todas maneras posibles, oye Y me está resultando imposible, tío Y vuelto a ver el vídeo, así que lo comenté en el anterior episodio Es que no sé cómo lo hace, que le está como disparando, como estamos haciendo nosotros Pero solo pasa igual 10 minutos, tío Es que yo no, es que yo no ni, no lo consigo, oye No lo consigo Pero por qué no puedo ir desde atrás, tío Porque me está bien, en serio, lo digo, eh Literalmente, que me está resultando imposible El pasarme esta parte, de verdad Pero Bueno, tío, es que Tío No, tío, me voy a... Con qué más quiero, tío Me está resultando imposible, de verdad Tío, pues es que ya voy por aquí media hora Un poco más de media hora Me he intentado pasar esta puta parte Incluyendo lo que... Lo del tiempo del episodio anterior Tío, me está resultando imposible Pasar esta puta parte de mierda, tío Imposible, literalmente, imposible Yo voy a pasar esta puta parte, tío Imposible, de verdad, tío Imposible Es que he vuelto a volver a mirar el vídeo El vídeo en el que comenté en el anterior episodio Es que se lo puso el tío Como se lo he dicho Se lo puso el tío Como si nada En un... Como se lo dice En un visto y no visto Tío En un visto y no visto, tío Se lo pasa Esta parte, tío No, como a mí Que me está resultando Imposible El... El poder Me está resultando... Esta parte, tío Esto es imposible, tío Aunque... Me cubran Aunque me mueva, tío Porque... No... No nos llega a dar tan... Tan fácilmente, tío Pero, de verdad Me está resultando imposible ¿Qué hicimos ahora? Vale A ver Me joder Te voy a dar el puto Joder, tío Es que estoy ya... Tío, 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 estoy ya cansado De esta puta parte de mierda, tío Esta puta que te he encontrado Ejo puto del calavera, tío Me está resultando imposible Tío, te voy a dar el puto del calavera De verdad De verdad Estoy ya cansado, tío Es que ya no sé ni cómo poder pasar esta parte, tío Y eso que he visto de... Que he mirado del vídeo Guay fácilmente tres, cuatro veces Tío, pero... Tío, es que yo no sé cómo lo hace O sea, le dispara... Le lanza misiles, tío Le dispara... Poder balas normales, tío Le dispara justamente así Cuando... Como cuando se ponen esas manos rebóticas en la cara O sea, es cuando le dispara Y luego en el resto de tiempo le... Le dispara... Le lanza cohetes No, que hay por aquí, tío Porque hay por aquí un botiquín Que no sé cómo lo hace... No sé cómo lo hace... No sé cómo lo... Lo llega a ser de verdad O lo pudo de verdad No sé cómo... Cómo lo llega a ser... El tío de... El tío de... Del... Del vídeo No está Puta en este como... Ahora Vale, vamos, vámonos Es que no sé cómo... Como dientro lo... Lo llega a ser... De verdad... No sé cómo... Llega a ser, tío Siento si... Estoy muy repetitivo diciendo... Que no sé cómo lo llega a ser, tío Es que este... Es que este... Tío, es que estoy ya... Queriendo derrotar a... 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 Calavera Es que... Es que el problema que tengo yo... Que no consigo pasar en esta parte Y no sé cómo... Hacerlo aún... Aún habiendo... Visto... El vídeo este que comento... Unas cuantas veces Es que no sé cómo lo llega a ser... No sé cómo lo llega a ser... Tío, de verdad... No sé cómo lo llega a ser... Joder... El tío es que se... El tío es que se... El tío es que se... El tío es que nos maten... El payaso de mierda, tío... El tío es todas las putas narices, tío... Es que no sé... No sé, tío... Que no sé... Cómo cojones consigue matar al puto calavera... El tío este del vídeo... Que... Que... Quien dice tío, dice tío también, eh... Tío, el que no sé cómo cojones lo llega a ser... Estoy ya hasta los mismos... Mis mismos... Cataplines... Del puto calavera... De verdad... Hasta los mismos... Mis mismos... Cataplines... Pueden decir... Otra cosa... Joder... Joder, tío... Es que yo no sé... Es que ya no sé ni... Ni lo que hacer, tío... ¿Dónde está? Es que no sé... Ni... 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 Ni lo que hacer... Dónde está... Aquí... Ehh... Creo que está allí, vale... No... Aquí es todo, tío... Vamos aquí... oye, a ver espera tiburón, se hace atrás pero misiles oh, cohetes no está allí no, espera y luego nos vamos a mover tío, para que hay un mutiquín éster, eso si yo quiero vale, vale, pues ahora no no llego a hablar mucho tío, que este ya tío agobiado, desesperado tío agobiado, si este agobiado verdad, creo que si, yo no lo sé, tengo unas putas ganas de poder ya matar a este tío que no lo podéis ni imaginar de verdad no podéis ni imaginar las ganas que tengo de matarle joder, pero joder, no corre el joder putas, y ver el kobi tío, pues que le estoy dejando ya para aquí, pues dejar aquel puto juego y dejarlo ya aparcado sin volver a jugar tío, sin volver a intentar pasar esta puta parte, sin volver a intentar derrotar al puto Vlaskovic, tío de verdad que no sé cómo cojones hace el puto tío de mierda del vídeo en matar al puto este a joder, a calavera no sé cómo cojones lo hace no joder joder y yo le maté el eh jo de puta tío hasta hay putos cojones tío para los tacos tío pero es que hayas que hay hasta hay los putos cojones por el puto calavera tío que no hay como que cojones matarle tío y el puto ha habido las cuantas veces tío para poder saber como cojones matar este hijo de puta tío Y no Y el puto Los botiquines de mierda Que me lo coge Joder, puta de mierda, puto vasco Tío, puto cadáver De mierda, joder, puta, tío Tío, aquí ya que no los mate El hijo de puta, tío Joder, que no sé cómo cojones Matarle, tío, no sé cómo cojones Matarle Tío, que no sé cómo Cómo cojones, matarle el puto calavera De mierda, que llevamos a otra vez Tener la puta salud al máximo Joder, que no va a romper Esta puta verja, tío Este tipo de volver a mirar Otro puto vídeo, tío Otro vídeo diferente A ver cómo cojones matar a este Es que me está dando Imposible, os lo juro Me está dando Me está dando Imposible el matarle Me está dando Imposible Os lo juro de verdad Imposible ¿Sabes qué os digo? Que era un porculo Voy a ver un puto vídeo Ahora Otro puto vídeo diferente A ver cómo cojones A ver cómo cojones matar a este Este anormal de mierda, tío Que me tienen a todos los putos cojones, eh Sinceramente Es que no sé cómo Tío, es que estoy mirando ahora Otra vez un puto Voy a mirar un puto vídeo diferente Joder, pongo contra Puto crisis, tío Me voy a poner Joder Contra Calavera A ver si Tío, estoy viendo otro puto vídeo Eh Diferente Consigo No voy a ir igual Mejor Cómo cojones matar a este Anormal de mierda, tío Es que os lo juro Estoy por lanzar El puto juego Por la ventana abajo Os lo juro de verdad No sé cómo cojones Lo mata, tío O sea Llega Joder Me cuento Puta madre, tío A ver Vamos a poner La puta pantalla Por completa Que os lo juro No sé cómo cojones Lo hace Para no tarda más de De 10 minutos, tío Y matarle Os lo juro No sé cómo cojones Lo hace No me voy a cargar el puto vídeo, tío No sé cómo cojones Lo llego a hacer, tío Siento por esta parte, tío Pero es que Es que, tío Me tiene ya todos los putos cojones De verdad Es que no sé cómo cojones Matarle a esta normal, tío O sea El puto Wifi no me quiere ir Toco utilizar los putos datos móviles Es que no sé cómo Es que el puto vídeo Lo hace súper sencillo Tío Tío, es que Es súper sencillo, tío El anormal este Bueno, perdóname El tío este Es que bolsa la fe está Tío, la va Es que pongo un poco Estoy viendo ahora En otro vídeo Que Que el tío este Hay otro tío O tío que Incluso El láser quaxo O no sé qué Bueno, el láser este Sin parar Igual eso Igual la única manera De poderle El poder derrotar Joder, no sé No sé Voy a probar este 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 Modo Del que hace Esta otra persona A ver si hace Joder, no veo nada No veo nada Se me ha quedado la puta Pantalla de negro Ahora, coño Pues que oye la voz De Vlascovich O sea, con este láser Digo, tío Con este láser Con esta arma Como que le llega a estar Disparando Me voy a ver La única Me voy a ver La única manera De De hacerle daño Para poderle Derrotar Joder, los mata Y los joder Puto Tío Para poderle derrotar Es que no lo sé Tío Ya no lo sé Es que ya lo he dicho No sé cuántas veces Tío Que me está resultando Imposible Es que ya De hecho La estáis Ya Es que ya La estáis viendo Vosotros Que me está resultando Imposible De hecho De hecho Que aquí Quienes Hayan hecho Este juego Se les ha ido La pinza 80 polos Y medio Incluso más En el otro vídeo que he visto, en el primero, que lo he visto un par de veces, y de los que utilizan esta arma, también lanzándole misiles, y lo utilizan a las normales y corrientes, que pasemos esta parte, ojala, ahí está, ahí está, no lo veo, no lo veo, joder, nos quedamos aquí, me cago en su puta madre, nos quedamos y bloqueados, joder, si lo consigamos en esta puta parte, tío, si lo consigamos en esta puta parte, tío, en esta disputa o intento, tío, yo no sé ni lo que digo, tío, yo no sé ni lo que digo, tío, yo no sé ni lo que digo, qué asco de juego, tío, no sé, es que, es que, es que, es que, soy muerte y destrucción, coño, coño, no lo que nos cuente tanto, tío, la puta dificultad, que, 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 que que, que, delicadísimo, tío bien, se han sacado la puta... batería no veo que andarte costando tanto, tío pues... es que yo aún así sabiendo que está en la dificultad es que está y... estoy viendo que... me costan un huevo, tío ahora ahí sigo intentándolo, tío es que os digo que voy a bajar la dificultad así es que ya ven el motivo porque... vamos, atrévete así a un nivel de dificultad menos estáis viendo vuestros el motivo porque me está costando tanto, ¿no? que ya estáis viendo vosotros que me estáis costando... que me estáis costando imposible el poder... pasar nuestra puta parte de mierda, ¿no? hay que haber bajado un poco la dificultad si... sigo viendo que... que sigue... que sigue igual, tío si... sigo que... si... sigo viendo que nos está costando... muchísimo... pasamos en el puto juego... hemos intentado... endorrotado al puto este calavera va a goto a otro nivel de dificultad, ¿eh? que iba a pasar de... de romperme aquí... la puta cabeza, tío os lo juro que iba a pasar de... de romperme aquí la puta cabeza... pasan aquí no sé cuánto tiempo tiempo de pasar en esta puta parte tío de verdad no sé si ahora cojo ya el botiquín este para que por aquí cumpliendo esto yo diría que no esto es de 80 e si yo canso de esto de verdad pero esto no está que no le veo no nos dejémonos Acabamos de un botiquín Alcanza a un botiquín Cío Ah, ¿dónde está? El son está por aquí Debería pasar Y no, acaban matando el puto fuego Tío, que acabaría con este Puto calavera, tío Con el puto calavera Puto episodio Tío, pues que me cago en su Vida, tío Me cago en su vida, de verdad Que me voy a tener que ir a otro puto Nivel de dificultad Me ponemos más fácil, tío No estoy viendo venir Que no nos va a quedar Vamos a acabar haciendo esto último, tío No, hombre No, vámonos Pero no, no fugue A ver Vamos a Movernos Ahí está Voy a creer que Vale Vale, no le hemos dado una granada A ver, a ver Nos está haciendo daño ya Vamos a ver el ultimente que vamos por aquí Ahí está A ver Y no No hacemos daño, tío Y nos volver a matar Solo nos queda 14 puntos que... Esa luz A ver No hacemos daño, tío No hacemos daño, tío Tío, no No le hacemos daño No Nos volver a matar No me voy a matar si es que os digo que yo voy a poner un puto nivel más fácil así así casi me cago en su puta madre que me tiene ya todos los cojones tío ahora si no me hagas daño vamos a matarle tío o cuánto llevaría 38 minutos muy fácilmente 38 minutos incluso algo más y cuánto imposible no está no está esto es lo que hace cuando llevamos No sé, vamos ya a acabar con él, tío Espérate que todavía nos matará, que todavía nos matará Ahí está el puto botiquín, aquí Mira, a ver, rápido Ahora sí, pero ahí está Ahí están, ahí están A ver, 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 ahí está, que no lo veo ahora Me cago también, a ver, a ver, a ver, a ver Bueno, que es lo que trae, que, no Es lo que ya vengo con él Eso va a venir Ha elegido bien, mucha plaza Este es bueno Cuentas de cuatro, inhala, cuentas de cuatro, exhala Ahí está Ahora que lo pienso y que llegó, igual es cierto que desde el primer vídeo que he visto tan fácil y rápidamente, lo tiene un nivel de dificultad muy fácil. Ahora que lo pienso. Para el desecho de vuestras playas. Enviádalos. A los pobres. A los arrasados. Enviádalos. Blasca, me recibe. Puedo disparar. Blasca. Blasca está muerto. A ver si consigo ahora la segunda parte de este juego. Para poder traerlo al canal. Aquí acaba. Wolfenstein de New World. Espérate. Que bueno he quitado el vídeo por copyright. Trofeo ganado. Liberación. Regreso a la campaña actual. Vale, pues aquí dejamos este episodio por hoy. Y este último episodio de Wolfenstein de New World. Vamos a ver. Joder, esta última parte ya he visto que me ha costado media vida entera. En poder pasárnosla. Porque eso me ha ocurrido en el último momento. En un nivel de dificultad más sencillo para poder pasarlo. Para poder pasar esta última parte. Porque si no. No me la consigo pasar nunca. Espero que os haya gustado este juego. Esta serie. Este maravilloso juego. Y en cuanto consiga. En cuanto consiga. Que espero que sea lo antes posible. La segunda parte de este juego. Lo traeré al canal. Para poder salir con la historia de este juego. Para ver que pasa en la siguiente parte. Que es Wolfenstein 2. Es que suscribiros. A la próxima.